... ...cambiar radicalmente lo que es el corazón de Mucha Miel... ...para algo que es directamente el futuro... ...el mercado con esos productos tradicionales de Mucha Miel... ...con esos productos tradicionales de la provincia de Alicante... ...pero absolutamente integrado entre lo que es el término municipal... ...de lo que es el corazón, el entramado urbano del centro de Mucha Miel. Un proyecto que creo que es importantísimo para Mucha Miel... ...yo creo que esto será la centralidad de Mucha Miel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!